Un, dos, tres, Karolai, 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 te viste, te viste, te viste, te quedaste aquí. No te vais, no, si te viste. Karolai, 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 Karolai. Qué buena versión, ¿eh? Ha quedado suela, ¿eh? Ha quedado muy bonita, muy rockera. ¿Estáis diciendo bailarla? En un estadio, en un estadio de fútbol. La próxima vez con el manito, con un mono, igual de leopardo. Leopardo, yeah.